Bueno, Guillermo, con buenas noticias para el club, porque se viene una obra de tapeado. Sí, hola, muy buenos días. La verdad que sí, estamos muy contentos, muy felices. Cuando iniciamos esto, bueno, justo estábamos cerrando lo que es el polideportivo, el tema del techo, y bueno, parecía una propuesta demasiado ambiciosa, ya que bueno, nuestro objetivo de esa primera etapa ya estaba cumplido, que era la cubierta del techo, y largarse con una inversión tan grande, de tantos metros de tapia, la verdad que era ambicioso, pero gracias a Dios y a nuestros socios y nuestro pueblo que nos acompañan en este proyecto, lo estamos llevando a cabo y cumpliendo, ¿no? Bueno, contanos un poco las características, cuántos metros y de qué se trata este tapeado, ¿no? Bueno, nosotros nos llegamos a hablar con la gente de la cooperativa, porque bueno, vimos la necesidad de hacer un tapeado al lado sur, ya que estábamos también sacando los eucaliptos, que bueno, junto con el acomodamiento de la institución, teníamos que retirar eso, y bueno, aprovechamos la retirada para hacer un tapeado. Bueno, fuimos a la cooperativa, porque sabíamos que estaban las tapias, las premoldeadas, esas de hormigón, que son muy lindas, con vista, y bueno, ya ellos nos propusieron un plan bastante bueno, que la población o el asociado pueda donar a través de metros de tapia, y así fue como comenzó todo esto, que hoy llegamos a ya tener toda la inversión cubierta, y bueno, ya estamos en la etapa de iniciación de obra. ¿Cuántos metros son? Son 133 metros aproximadamente, que es toda la cara sur, que bueno, ya los tenemos a todos. Esta forma quedaría totalmente cerrado, justamente en este sector, ¿no? Sí, sí, esta forma quedaría cerrado todo el sector sur, desde el polideportivo hasta la esquina, que va linda con la calle, que nos separa de la pileta. Bueno, también después quedará para otro proyecto, cerrar la otra parte, la que nos queda allá, la L, pero bueno, yo creo que hoy estamos haciendo la parte más importante y la más larga del predio, ¿no? ¿Tienen idea, una vez que se inicie la obra, cuánto tiempo puede llegar a llevar? Y nosotros, bueno, estamos también un poco atados a los tiempos de Ormicop, que es la que nos fabrica todos estos materiales. Hoy ya nos entregaron, en estos días nos entregaron el 30% de la tapia, en lo que, bueno, también gracias a la colaboración de la municipalidad, que nos están ayudando a medir y a marcar, y nos van a ayudar a hacer un poco los pozos de los postes. Entonces, estamos iniciando en esta semana aproximadamente la obra y estaríamos terminándola en, calculamos que a fines de agosto. ¿Va rápido? Sí, sí va rápido, por lo que nos han prometido un poco la entrega de los materiales, en el plazo de los primeros 15 de agosto ya tenemos el 100% de la tapia acá, y bueno, sería cosa de la mano de obra y armarla. ¿De qué inversión estaríamos hablando? Ay, hablamos alrededor de unos 400.000 pesos, 500.000 pesos de inversión total, con mano de obra y todo. La verdad que, bueno, hoy no tengo el número en la cabeza, porque esto se ha ido dando por metros de tapia, y bueno, gracias a la colaboración de la gente, hoy el club todavía no sacó nada de sus arcas para esta inversión. Bueno, te agradecemos y obviamente vamos a acompañarlos en esta obra. Muchas gracias a ustedes por siempre estar en todas las remodelaciones y obras y cambios que hacemos en la institución, y bueno, agradecer a toda la gente de Luque, a todos quienes se acercó y vio este proyecto como propio y aportó.